Hola amigos y amiguitos del canal, vamos a ver cómo hacer una mesa, no, un banco de trabajo se dice en luego Fortnite ¿Por qué precisamos el banco de trabajo? Como en Minecraft, esa es la mesa de trabajo para poder hacer herramientas y esas cosas y muchas más cosas Entonces, si yo aprieto la Q Y tenemos estas opciones de este menú El banco de trabajo está acá Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer ahora? Ahí en la parte derecha de la pantalla me dice Bancos de fabricar herramientas, banco de trabajo, vamos a decir Vieron que dice 5 de 3 Madera, estoy bien, tengo precisas 3 de 8 o 5 Me está faltando granito, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar granito El granito lo podemos encontrar al lado de las rocas A ver, vamos a buscar Acá hay madera Allá Acá hay granito Granito y granito Ay, me viene a atacar Por eso consigo una tarjeta de video para que todo se vea mucho mejor Y ande más fluido, pero bueno Entonces ahora sí, aprieto la Q No, a ver, me va a venir a atacar aquí Apreto la letra Q Y acá sí, ahora sí tengo los materiales suficientes Y voy a hacer la mesa de trabajo Y lo voy a hacer al lado de la casa que estoy construyendo Ahí, sub Pero no te puedo creer Ahí está Ahora aprieto la E Y ya puedo hacer un hacha O un pico Y para el hacha Dice Me faltan 2 de madera Porque tengo que llevar 5 de madera Y granito me falta uno más Banco de mejoras Y acá te dicen los requisitos para un banco de fabricación Poco común Tablón Mirá vos, tablón Bueno, pero esto lo vamos a ver en otro video Si cualquier cosa me ponen en los comentarios Pero ya pueden ver Entonces ya se pudieron dar cuenta Fácil, es muy sencillo Como se hace un banco de fabricación Un banco de herramientas Una mesa de... Bueno, como quieran decirles Nada, así que hasta el próximo video Que pasen un lindo Chau, chau